¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Fil el Vago en el Octofil Y vamos a ver que ya está el evento, supuestamente estaría el evento, vamos a ver hasta revisarlo Dice, tendrás la oportunidad de conseguir artículos exclusivos de la colaboración En función de cuántos días inicia sesión durante el periodo, ¿vale? Entonces hay que empezar con la iniciada sesión Participa en 10 combates para conseguir una pegatina exclusiva de la colaboración, ¿vale? Y consigue una reacción exclusiva y un insignia especial al subir de puesto en la clasificación Además vamos a conseguir una pegatina y un insignia exclusiva solo por participar Justamente esa reacción es un especial, vamos a ver Montones de eventos, rebajas, artículos y todo eso, ahorita está el descuento más que nada Justiciero repartirá 300 yala a todos los que dicen eso durante el evento Y no te pierdas la oportunidad de tiempo limitado, volumen 1, 2 y 3 Del modo de estar disponibles a precio especial con descuento Y también esa es para ganar artículos geniales, ¿vale? Pues ahí vamos con las recompensas Son 3, nos dieron el de cebollas, nos dieron 10 Y entonces, pues ahora sí que dónde está el este, acá está, buzón Nada más es un mensaje, regalo de Weimon Matsuri 300 yalas gratuitos, ¿vale? Tenemos 300 yalas La verdad es que luego por eso con eso ya puedes sacar las cosas Así que vamos a ver si ya están todos los artículos de la colaboración en curso Antes de eso vamos a checar el expend de chicles Ver qué traje tiene Pues aquí el traje es, ¿cuál es este? Ah, miren, ahí está el traje Muy buen traje Pero pues acuerden que este es de paga, ¿eh? Esto es de paga, vas a tener que pagar una lanita para poder conseguirlo Vamos a ver el otro traje de Hatsune Miko Magical Magical Mirai 2021 Órale, está chido el traje, la verdad Muy bien, vamos a ver el siguiente El primero, ¿cómo se llamaba? Ay, no, perdón, perdón, me moví mal A ver, el primer traje se llama Es este, a ver, déjeme checarlo Este traje de qué es, conjunto Hatsune Miko También lo mismo Magical Mirai de qué, el mismo 2020 Ah, 2023 Este del 2023, el del 2021 Acá sigue estando el que ya habían visto del otra vez igual Sigue el de Maid con la katana Este, y entonces siguen los mismos En el otro siguen los mismos Pero se añadieron dos nuevos Vale, ah no, este es nuevo También Este es nuevo, este la neta Dos, dos Pero este tiene los chicles y lo quieres conseguir adelante Y de este lado, el nuevo que está aquí es del de ninja No, si estos dos son nuevos Son nuevos el de la El de la mukama y este son nuevos Vale, entonces bueno Ahí hay trajes nuevos ¿Cuál es el que quieres conseguir? Si quieres el de Hatsune Miko ¿Quieres el otro? Ahí está Ahora, algo que me habían preguntado es que si volvían a traer otro evento de estos Si podías comprar las skins anteriores Es lo que vamos a checar justamente ahorita Vale, vamos a ver entonces Conjunto de Kaito Conjunto de Meiko Hatsune Miko 4 Y conjunto de Hatsune Miko Si Acabamos de confirmar que si puedes conseguir Lo del evento pasado si te lo saltaste Así que aquí está el traje de Hatsune Miko Lo puedes comprar por Dos mil yalas Yo tengo mil sesenta Me los voy a guardar No sé si comprar yo Me compraría lo mucho este Viene con los sectores de cabeza El traje completo de Hatsune Miko Y el peinado de Hatsune Miko Para que te lo puedas poner ¿Vale? ¿Cómo se vería en mi personaje? Dice que es probar con X A ver Ay, mi personaje se vería así Bueno, le cambiaría el color de pelo Bueno, le cambiaría el pelo más que nada ¿Vale? Entonces también tenemos el conjunto de Kaito Ahí para los que quieran tenerlo Y el otro es el conjunto de Meiko Entonces estos dos conjuntos son los que salieron ahorita Si no lo conseguiste la vez pasada Pues aquí lo tienes También tenemos buena parte del conjunto Alien Alien por 500 Aprovechen la oferta Porque ahorita va a estar por un tiempo limitado Ahí está buena la pose A ver cómo se vería con mi personaje Miren ¡Qué perra! Oye que era muy bien, eh La verdad Nada más Sí Se ve chido Así, ahí está, miren Bueno, pues si quieren conseguirlo Ahí está Se lo pueden comprar también Entonces Dense una vuelta Ay, miren También está el El de Sakura Miku Órale Este traje está chingón, eh La verdad Pues ya saben que son fans del evento Es oportunidad de comprarlos La neta También tenemos el conjunto de Kagamine Rin ¡Bientos! Vale A ver cómo me queda Con el pelo de color Nada más Casi me lo cambia Tenemos el evento de este Ah, no El de acá Este es el conjunto de Megurine Luca Y el último Que sería el de Kagamine Len ¿Vale? Entonces Dependiendo cuál es el que quieran Se lo pueden venir a comprar Dos mil yalas cada uno Recuerden que este precio Literalmente Es por la colaboración Así que Con esto literalmente Estaréis pagando la colaboración Y también tenemos El de Hatsune Miku El Ippon ¿Vale? Ese sería el Ippon Y los dos trajes extras Entonces Ya dependiendo de ustedes Si tienen dinero Si quieren gastar en esto Pues adelante Y bueno En el otro tenemos En el segundo conjunto Metieron algunas cosas nuevas Que nada más Es el traje de gato solar ¿Vale? Que ahorita la neta Ni gastes en esto Digo Si tienes yalas Mejor gástatelas allá La verdad Sería mucho mejor Algunas canciones Y eso Más nuevas skins Pero Les recomiendo Que mejor Se vengan a comprar Esto La neta Estos tres son nuevos Pero también Regresaron los de antes Entonces Yo creo que a lo mucho Me compraría este El de Hatsune Miku Se ve bueno Y es que también Los tres están así Canta una canción A ver ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Órale Esta viene con la muestra Y todo Se lo puedes poner A cualquiera De tus personajes Vale Entonces ahí tienen Se ven buenos También tienen El espejismo De Hatsune Miku El bote De Hatsune Miku Algunas pegatinas Otros Ipon A ver este Ipon Se ve chingón Ese Ipon Como que me gustó Más este No Me gustó Más este Este se ve mejor Este estaría chingón ¿Vale? ¿Qué más hay? Ah Están las Estas Pegatinas Ya se las saben Canciones de Hatsune Miku También las tienen Exactamente para esto Ya saben que Si son fans de Hatsune Miku Y su música Pues Ahí lo tienen A ver Que esto también le sirve Creo que es para Bueno También lo pueden colocar Dentro de sus ítems Miren Y es por 200 Está barato Estamos en las rolas Pero espero que no me marquen Copyright Por esto Solo espero que no me marquen Copy Por esto Vale Entonces Ahí están las rolas Ah falta una La de Shake It La verdad está muy bien Todos los paquetes Y regresaron las skins Eso quiere decir Que si después Llegan a tener Bueno con esto Acabamos de confirmar algo Si después llegan a tener Una colaboración Otra vez Con lo que es Demon Slayer Puede que regresen Las skins de antes Y añadan nuevas De los nuevos Demonios que vimos Que si estaría chido Porque así podría Yo ahí si le metería Luego luego Me iría por Este Dos skins Que quiero O tres Tal vez puede ser Tres skins Porque serían muy buenas Entonces Si les gusta Yo creo que De aquí Que compraría yo Si tuviera Los yalas suficientes Me compraría Los dos bailes El de Pop y Po El de Alien Alien El de Cante una canción Tal vez también Y el traje de Hatsune Miku Son las tres cosas Que me compraría Serían dos mil Necesitaría como Tres mil quinientos Yalas Vale Ahora a todo esto También en cuanto Está el yala Vamos a ver La tienda De yalas ¿Me tiran algún Paquete especial? No me tiran Paquete especial Ah yo pensé Que iban a poner Algún paquete especial Bueno no lo pusieron Está nada más El normal Sale Entonces Para comprar Todas las skins Yo creo que Tendría que comprarme Este de Quinientos pesos Porque si le agregas El IVA Que te van a cobrar Por impuestos Serían quinientos pesos Que será la investigación Te darán Dos mil ochocientos Yalas Suficientes para Comprar Más los mil Que tengo Ya te daría Tres mil ochocientos Y con eso Podría comprar Pues todos los conjuntos De Hatsune Miku Vale Ya si quieres Aventarte lo más chingo Pues tendrías que gastar Este de setecientos Sesenta y ocho Más un extra Ya sean como Ochocientos pesos Para poder tener Cinco mil Yalas Comprártelo Y te dará Te sobre Para comprar Si quieres El pase de batalla Aunque en el pase de batalla Pues ya habíamos hablado Antiguamente De la situación De este tipo de pase De los niveles De todo eso Vale Entonces la neta Yo siento que No lo vale No estoy en nivel alto Porque la verdad Es que no lo he estado jugando No lo he estado jugando Debido a que He tenido otras cosas Que hacer Y la neta Nada más Para dos skins Y son dos skins Nada más Dos skins Y un par de reacciones Pues la neta Como que No Tal vez Nada más Por el segundo traje El segundo traje Es el más chido Pero llegar Al siguiente nivel De Ninyala Aquí está muy cabrón Está muy cabrón Llegar al nivel 100 Más por todas Las pendejas Que hemos hablado Antiguamente Vale Entonces Ya está el evento Se pueden venir A comprar Las skins Ya está ahí Listo Inicia en sesión Para que se ganen Unos bonitos Yalas Y bueno Hay varios eventos Que tenemos Disponibles Tenemos este El evento De batallas Tenemos este El evento De login Y tenemos Este que es Un evento Más Aquí justamente Este evento Nos está diciendo Pues que vayamos A la parte De la página Pero bueno Aquí por cada día Que te conectes Mira Te van a estar Dando cosas De los otros eventos Recuerden que Muchas veces También hay Yalas Este por eventos De batalla Mira Si llegas A las 10 batallas Te van a dar Estos Y la verdad Es que mira Ahí son literalmente Gratis Son gratis Así que Ahí no te quejas Carnal Ahí vas a tener Algo También Este login También Si estás Conectándote Todos los días Durante el evento Mira Ahorita De principio Ya te dieron La katana Y pon Que es el Chicle de Miku Y la neta Está muy bueno Me gustó Un chingo Así que Me lo voy a guardar Te dan Monedas Te dan Acá Esta También Que es Una de las Guitarras Chicle Relámpago Miku Y te van a dar También Este Chicle Rockero Miku Vale Y hasta Viene con Todo Entonces Si compras El pase De batalla Pues ya sabes Que esto Se vuelve Infinito Y bueno Ya sabes Lo normal De esto Para los Puntos Lo que es El login Diario Aquí esto De las batallas Aquí es donde Puedes conseguir Yalas No son Muchos Pero pues Oye Son 50 Son 100 150 Son 200 250 300 450 400 500 500 Yalas Literalmente Aquí te están Regalando 500 Yalas Pero pues Ya sabes Que tienes Que participar En las batallas Lo normal Que es Vale Y de este Lado Pues ya sabes Recompensas Participar En las partidas Lo mismo También te van a Regalar Varios Yalas Por lo visto Son 500 Yalas Ya tendrás 1000 Yalas Y si lo juntas Con algo Que tengas O algo Que hayas Sacado Más Pues vas A tener Para comprarte Aunque sea La skin De Hatsune Miku Vale Y bueno Esto Ya también Aquí te dan Yalas Aquí es por Login Diario Vale Entonces aquí te dan 50 50 Con 50 Yalas 500 Son 1050 Son Los 300 Son 1350 Casi te están Dando 1500 Yalas De regalo Siempre y cuando Participes En los eventos Vale Solamente así Para poder sacarlo Ahora Nada más déjenme ver Que habilidades tiene El S O de donde es El que nos dieron Vale Ah miren Y esa es la katana Normal Entonces La neta Ahí se va a estar Chido A ver Vamos a cambiarlo Aquí está Miren Entonces Ahí lo pueden comprar Recuerden que también Está el pase de batalla Para que esto se haga Infinito Y no se les acabe No lo ocupen En combates A menos que tengan El pase de batalla O lo ocupen En 2 o 3 combates Porque nada más Van a tener 10 Y de ahí se desaparece Así que es mejor Guardarlos Y cuando tengan El pase de batalla Pues ya saben Sacarlo ahí Pero bueno También durante este evento Pues ya saben Ahorita fin de semana Tienes para sacar Más puntos Y todo eso No se si este fin de semana Vayan a dar puntos triples Pero bueno Ahí tu ya lo checarás Sale Entonces pues que bueno Ya tenemos aquí La colaboración Y esperemos Que si te gusta Pues que vengas Y compres Si no pues Adelante Es tu decisión Es tu dinero Y ya sabrás Que harás con él Vale Aunque si estoy muy tentado A comprarlo De hecho me alcanzaría Para el traje de Katsune Miku Y me alcanzaría Hasta para las tres De estas Vale O sea Compraría literalmente Estos tres Son tres mil Yalas Y me Sobrían como Ochocientos Y cacho Y me alcanzaría Todavía para más O sea Me podría comprar Estos tres Aunque bueno El de canta Una canción Casi no Sería mejor Estos dos Y el traje de Katsune Miku Así que serían Tres mil Yalas Hay más o menos Así que con lo que te dan Pues ya te sobra Algo extra Para lo que quieras Te puedes comprar Algún Hippon O te puedes comprar El espejismo Son las tres cosas Que te recomiendo más El bote El Hippon El bote El espejismo Los dos Hippons Estos dos Que están muy buenos Y la original De Hatsune Miku A menos que Seas más participe De algún otro personaje O si te gusta También la de cereza También la puedes comprar Vale Entonces dependiendo Que es lo que tú quieras Así que bueno gente Espero que hayan visto Esto que les haya agradado Que estén ansiosos Por el evento Y bueno Nos acaban de contestar La gran pregunta De que pasaría Si justamente Aparece un evento De estos Y justamente Nos están mostrando Que si puedes conseguir Las skins Que hayan salido Así que Adelante Y las dos skins extras Que están ahí Pues ya saben Esos gachapón Le van a tener que meter Yalas Siento que esto es muy caro Pero vale la pena Para este tipo de colaboraciones Y recuerden que No todos los juegos Los tienen Como por ejemplo Splatoon No lo tienen Splatoon no tiene Ese tipo de eventos Y la neta Si Splatoon Sacara ese tipo de eventos Créanme que Yo compraría sin problemas Sale Así que bueno gente Pues muchas gracias Por haberlo visto Nos estaremos viendo Después en más gameplays Después voy a traer ya la guía Ahora si ya estoy trabajando en eso Yo creo que ya Para la siguiente semana Traeré la guía completa En cuanto a lo que son Este La parte de los Estos chips Para hablar un poco de ellos Para hablar de Este De las armas Ya dependiendo Armas Generalmente no ocupo todas Eso si Yo generalmente me voy más Por la katana Tengo alguna que otra ahí Pero bueno Ya hablaremos de eso En la parte de los videos Porque si hay diferentes Tipos de armas Y algunas son más fuertes Y otras pues ya saben Algunos les gusta Llevarla nada más Con tal de romperse De las armas Y otras las llevan Dependiendo Si es ataque más rápido Además recuerden Que también tenemos El nuevo añadido Que es este Donde está Donde está la otra arma Bueno aparte del este Donde está la de ovni Nos dieron el arma de ovni Aquí está Esta es la nueva arma Que allá dieron Entonces para que la puedas Probar vale Se ve que está chida Ya después la estaré checando Así que bueno gente Nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Así que Me despido Mientras tanto Ya para despedirnos Al final Quiero ponerle Este La del parte del baile Es que está chido Ese baile está chido La neta Yo creo que aunque no tenga Me lo voy a comprar La neta La neta Si estaría chido Comprarmelo Nada más por Comprarlo Si estaría chido Comprar ese baile A ver Yo creo que mejor Si de una vez Ya que estamos aquí De una vez Vamos a comprarlo Ahí está Y ahí lo tenemos Así que bueno gente Muchas gracias Nos estaremos viendo Hasta la próxima Vámonos 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 Gracias por ver el video.